Lectura del Evangelio según San Juan Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran, ¿Tú quién eres? Él confesó y no negó, confesó. Yo no soy el Mesías, le preguntaron, ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió no. Y le dijeron, ¿Quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, allá en el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron, ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, Yo bautizo con agua en medio de ustedes. Hay uno que no conoce, el que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Cordán, donde Juan estaba bautizado. Palabra del Señor. Queridos amigos, celebramos el tercer domingo del tiempo de Adviento, tiempo de preparación para el nacimiento de Jesucristo, para la llegada de Él a nuestra vida. Y nos presenta el Evangelio a Juan el Bautista, como aquel que confiesa que simplemente está cumpliendo con una misión. La misión de alzar la voz para preparar el camino para la llegada del Señor. Queridos amigos, escuchemos atentamente esta palabra, y el mensaje que nos trae Juan el Bautista. El mensaje de prepararnos, de poder sacar lo negativo de nuestra vida y vivir en armonía, en paz y en mucho amor. Este tiempo de preparación para la Navidad. que el Señor nos bendiga, bendiga a nuestras familias, nos haga felices, y vivir en el amor este tiempo santo del Adviento, así sea. Que el Señor te bendiga, que tengas un domingo feliz, lleno de paz, amor, y bendiciones en el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!